Lo que callamos las mujeres. ¿Te gustó? Digamos que en una escala del uno al diez te sacaste un... tres. Y apenas. Manuel, dime la verdad. Ya no te gustó. ¿Y cómo vas a gustar que no te has visto en el espejo lo gorda que estás? Yo siempre he sido así y siempre te gustaba. Como quieras. Ahora no me gustas. Es de sabios cambiar la opinión, ¿no? Prometo amarte siempre. Una promesa que no cumpliste. Ay, Tamara, qué gorda estás. Así ningún hombre te va a querer. ¿Cuánta razón tenías, mamá? Pero cuando encontré a Manuel, por un tiempo en mi vida pensé que te habías equivocado. ¿Otra vez te la hizo? Yo no sé cómo sigues con ese hombre, Tamara. Porque él es mi vida, Dulce. Pero te maltrata, amiga. Él es así. Y pues cuando quieres a alguien tienes que aceptarlo como es. Pero ejerce violencia contigo. ¿Cómo crees? Él nunca me ha pegado. En el cuerpo no. En el alma. Todo el tiempo. Eso, eso se llama violencia psicológica. No, Dulce. Esto no es culpa de él. Soy yo la que fallo. Es que él tiene razón, ¿entiendes? Estoy gorda, no tengo estudios, no tengo conversación, no tengo gracia, ningún atractivo. Debería de estar agradecida de ser su esposa. Haz de cuenta que lo estoy escuchando a él ponerte palabras en la boca. Eso es lo que él te ha hecho creer. Dulce, él me da todo lo que tengo porque sin él no valgo nada. Ay, amiga, qué equivocada estás, de verdad. Bueno, pues ya, todo está firmado. ¿Qué más tenemos? Tiene junta con los de Recursos Humanos. Uy, esos pesados otra vez. Siempre se están quejando. Lorna, ¿tú cuánto ganas? No lo suficiente. Soy de gustos caros. O sea que te vendría bien un aumento. Usted sabe que sí. ¿Y a cambio? Voy a preparar los papeles para la siguiente junta. Mamá, ya es bien tarde. Tengo mucha hambre y mi papá todavía no llega. Esperemos un poquito más, mi amor. ¿Y por qué no le hablas a Susel? Sabes muy bien que no le gusta que le hablemos. Pero es que ya tengo mucha hambre. Es mi mujer. ¿Quién sabe que le tengo prohibido que me llame? Contéstale, igual es una emergencia. Sí, ¿verdad? ¿Qué quieres, gorda? Estoy trabajando. Perdóname, pero es que quería ver si ibas a venir a comer. Es que Sandy tiene hambre. Para eso me llamas. ¿Que no tienes criterio o qué? Dale de comer a la niña tú. Pero es que a ti te gusta que te esperemos. Ay, mira, haz lo que quieras. Estoy trabajando. No me molestes, por favor, ¿sí? Ahora sí, chiquita. Igual ahora que tengas ese aumento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres para mi gordita? Ay, mi amor. ¿Y esto? Pues, me porté un poco mal contigo y, bueno, quise traerte algo bonito. Gracias, mi amor. Están hermosas. Pero no era necesario. Yo sé que no. Pero bueno, ya ves, como siempre estoy pensando en ti, mi amor. Muchas gracias. Las voy a poner en agua. Están divinas. Gracias. Que viva la felicidad conyugal. Y claro, tú le perdonaste todo. ¿Pero qué es todo? Nada más fue un desacuerdo en la cama. Fue más que eso y tú lo sabes. Ay, pero me trajo unas flores hermosas. No, te echó un maicito. ¿Qué es un maicito? No, una vez fui a un taller sobre violencia de género en una fundación que se llama MAM, Mujeres Aportando a Mujeres. Tal vez deberías darte una vuelta por ahí. Te voy a pasar el teléfono. Ay, pero no es para tanto. Bueno, en fin, ¿qué pasa con ese taller? Bueno, pues, ahí aprendí que las mujeres tenemos una gran necesidad de ser amadas. Y que a veces, cuando nos enamoramos de un hombre, somos como gallinas. Y de vez en cuando él nos echó un maicito. Y nos conformamos justo por esa necesidad. Manuel no es así. Él me quiere. Bueno, no te enojes, amiga. Es que te pasas de la raya, Dulce. Perdóname. Pero es que lo hago porque te quiero. Y porque me preocupas. Y no me gusta verte con un hombre que te maltrata. Con un hombre que me hizo el favor de casarse conmigo. Porque bien pudo haberme abandonado cuando me embaracé. Pero asumió su responsabilidad. Y reconoció a la niña. Y eso estuvo bien. Y se lo concedo. Pero ahora... Ahora las cosas son como son. Dices que no merezco estar casada con él. Pues no, no lo merezco porque él es un buen hombre. Y yo soy una desgracia. Qué lahir. ¿Y yo soy una del hombre que está dialogado? ¿Y yo soy una del hombre que está en la Wolfpack, Me dijo Rosa que habías llegado. ¿Qué haces? Viéndome antiguo anuario de secundaria, ma. ¿Para qué? Ni que te trajera buenos recuerdos. Ay, mamá. Mira tus compañeras. Tan lindas y tan delgadas. Delgadas, sí. Pero lindas, mamá. Me molestaban todo el tiempo. Todo el tipo me hacían bullying por ser gordita. Ay, tú y tus términos modernos. ¿No te molestaban? Te hacían algunas bromas. Mamá, me hacían llorar. Porque siempre has sido débil. Eso me lo has dicho. Miles de veces. Que soy débil y que soy gorda. ¿Y estoy mintiendo? Eres débil y gorda como tu padre. Y eres igual de inútil que él. Que en paz descanse. Porque a mí desde luego no saliste. Mamá, a veces pienso que no me quieres. Claro que te quiero, Tamara. Eres mi única hija. Solo trato de ayudarte. De hacerte ver tus defectos para que te superes. Por ejemplo... ¿No crees que te debes de poner a dieta? Ay, no, no. No, 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 no. Dietas, dietas. Dieta de los tres días. Esta se ve buena. Dieta cero carbohidratos. Pierde hasta cinco kilos en una semana. Esta es. Esta es. Claro que puedo. Claro. ¿Y entonces qué piensas? Pues me parece bien que quieras adelgazar. Pero yo que tú mejor vería un nutriólogo, ¿no? Es que no lo necesito. Vas a ver, esta dieta me va a funcionar. Ahora sí estoy segura. Mira, yo no sé mucho de esto. Pero sí sé que los carbohidratos aportan energía. Son como el combustible del cuerpo. Y si te los quitas, como dices, abierta, no sé. Ay, mejor a mí, mami, dulce. Eres un ave de mal agüero. Yo lo sé. Aunque a veces lo parezca, créeme que no. Pero es que soy tu mejor amiga. Nos conocemos desde hace años y no puedo evitar decirte lo que pienso. Lo sé y te lo agradezco. Bueno, mejor dime cuándo nos van a pagar estas piezas. Pues ya sabes que son a consignación. No las pagan cuando se vendan. Ay, pues ojalá sea rápido. No te creas que me guste estarle pidiendo dinero a Manuel. Pues crucemos los dedos, ¿no? ¿Quién sabe? Igual estamos empezando un negocio. Ay, ¿te imaginas? Ay, estás política. No, nos vamos a hacer la venta. Ay, ojalá. Solazo, ¿vas a desayunar? Sí. ¿No te mueres de hambre, ma? Llevas un mes con esa dieta horrible. Pero ya bajé dos kilos. Sí, pues no se nota nada, ¿eh? Deberías animarme. Lo estoy haciendo por ti. Pues para mí así bajé 100 kilos. Vas a seguir siendo una gorda, descerebrada. Qué mal plan para... Tú cállate. A ti nadie te pidió tu opinión. Mamá, ¿has visto mi tablet? Mamá, mamá, ¿qué tienes? Mamá, mamá, por favor, respóndeme. Mamá, mamá, por favor, respóndeme. Mamá, mamá, por favor, respóndeme. Ay, es la gorda de mi mujer otra vez. ¿No vas a contestar? Ah, debe ser una tontería como siempre. No te preocupes, nena. Tu mamá va a estar bien. Lo sé, solo que me espantó mucho verla ahí tirada. Hiciste muy bien en llamarnos a tu abuela y a mí. Le marqué a mi papá, pero nunca me contestó. ¿Y tu mamá? Se desmayó. Te marqué, pero nunca me contestaste. Discúlpame, hija, estaba ocupado. ¿En qué hospital está? No fue necesario internarla. El doctor vino a verla aquí. ¿Qué doctor? Uno de toda mi confianza. ¿No piensas subir a ver a tu esposa? Sí, claro. Ni siquiera te saludó. Qué mal educado. No digas eso. Tu papá está preocupado por tu mamá. A ver, ya, enséñame más fotos. Ándale, a ver. Son vitaminas irreconstituyentes. Tenemos que levantarla. Sí, doctor, muchas gracias. Y a ti necesito verte en dos semanas. Allí en la receta están mis datos. Sí, doctor, sin falta. ¿Cómo estás, gordita? Estoy bien, mi amor, gracias. Mira, él es el doctor Ulises Pardo. Mucho gusto, Manuel Valdivia. ¿Qué le pasa a mi mujer? Está muy débil. Por la dieta tan rigurosa que ha seguido. Se lo dije, pero es terca como una mula. Señor Valdivia, me permite un momento en privado. Si es por lo de los cenararios... No, 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 eso ya me los pagó su suegra. Es por otro asunto. Claro. Usted irá. Bueno, pues, usted irá, doctor. Mire, lo que menos necesita su esposa ahora es que la recriminen. Ya también se lo dije a su suegra. Ella lo que necesita es el apoyo de su familia. Apoyo de su familia es lo que más tiene, doctor. Me extraña. Me alegra saberlo. Así que puede usted empezar por dejar de decirle gordita. Doctor, es... Buenas tardes, señor Valdivia. Ya tiene mi número por si algo se ofrece. Y no se preocupe. Conozco el camino. Tiene toda la razón. ¿Cómo se te ocurrió meterte en esa dieta? ¿Eres estúpida o qué? Ay, ya no me digan nada, por favor. Escucha a tu madre, ya que a mí no me escuchas. Te prohíbo terminantemente volver a hacer una tontería como esa, ¿oíste? Yo solo quería adelgazar para gustarte. Ay, mucho le vas a gustar estando muerta. ¡No! Tú nunca te vas a morir. Nadie se va a morir, mi amor. No te preocupes, mi amor. Ya sabes que tu mamita está tonta de la cabeza. Y mucho. Bueno, ya déjenlo a los dos, por favor. ¿Qué no ven que está enferma? Por favor, váyanse. Váyanse, por favor. Yo voy a cuidar de ti, mamita. Sí, mi amor. Tranquila. Buenos días, mi amor. ¿Qué tienen de buenos? ¿Cómo sigues? Mucho mejor, gracias. La muchacha te dejó eso para que te lo calientes en el microondas. ¿Y la niña? Se la llevó Dulce a la escuela, como va con Lupita a su hija. Oye, aprovechando que ella no está. Oye, espérate, espérate. ¿No se te hace que estás muy débil para esas cosas? Digo, si estás pensando que tú y yo vamos a... Es eso en lo que estaba pensando. Así que no necesitas buscar excusas para no hacerlo. Pues menos mal. Bueno, entonces, ¿en qué estabas pensando? Ya viene su cumpleaños y quiero hacerle una fiesta. Con todo lo que es una fiesta, en salón de fiestas, todo. Ay, sí. Y quieres que te dé dinero, ¿verdad? ¿Y quién si no? Pues no sé, ahorita no tengo. Manuel, es la fiesta de tu hija. Bien sabes ahorita que el negocio no va bien. Ay, pero Manuel, por favor. Ay, mira, ya. Por favor, no me amargues más el desayuno. Bueno, ya sabes qué, si quieres, mejor me voy. Y si sabes contar, no cuentes conmigo. Y no me esperes a comer. Manuel, está divino. Gracias. Me alegro que te haya gustado. Te mereces eso y más. Te ha de haber salido carísimo. Nada es caro cuando se trata de ti. Pues esa joya se merece una sesión especial. ¿Qué haces? Tú y yo vamos a hacer una película. Pues mira, por esa joya yo voy a hacer todo lo que tú quieras. ¿Y esto? Todas las piezas se vendieron. Y hasta me pidieron más. Y eso no es todo. Ya tengo pedidos de otras tiendas. Amiga, creo que estamos en el negocio. Hay que ir pensando en poner un taller. ¡Ay, qué maravillosa noticia! Aunque... ¿Aunque qué? ¿Hay algún problema? Ay, es que no sé qué va a decir Manuel de esto. Me tiene prohibido trabajar, ya sabes. A ver, ¿y por qué tiene que enterarse? Pues porque... ¿Por qué? Es porque... Pues porque sí, ¿no? No tiene por qué saberlo. A menos que tú se lo digas. Ay, no sé, Dulce, nunca le he ocultado nada. Mira, no estamos haciendo nada malo. Esta es una buena oportunidad. Y pues si sabes que él va a poner objeciones... Pues... Claro. Se lo puedo decir después, ya que tengamos el negocio caminando. Exactamente. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Hay una fiesta de cumpleaños para mi princesa. Sí, claro. ¿Cuántas veces? Déjamelo cuento de otra vez. Son tres... ¿Ya lo conté? Sí, sí. Dicen que es de mala suerte volverlo a contar. Ah, pero ven y cuéntala. ¿Necesitas algo? No, muchas gracias. Estoy muy bien. Ok, perfecto. Gracias. ¿Y tu marido? Ay, mami, ya, ya no debe de tardar. Ahorita viene. Bueno, acérquense todos. Vamos a partir el pastel. Vente, mi amor. Vamos a cantar las mañanitas. Sí, una. Mi amor. Llegaste justo a tiempo. Llegaste... Quítate, gorda. No me toques. ¿Se puede saber quién pagó por todo esto? Porque yo no. Lo que pasa es que lo saqué del gasto. No, mamá, por favor. ¿Por favor, qué? Papita, por favor. Cállate, cállate tú, cállate. ¿Qué hacen estas cotorras aquí en mi casa? ¡Lárguense! ¡Se larguen! ¡Órale! ¡Ahuéquenle! ¡Ahuéquenle, cotorras gordas! Perdón. Ha estado muy atrasado por el trabajo, perdón. ¿Ves? ¿Ves? Todo esto que pasó es por tu culpa. Por no ser una buena esposa. Mamá, por favor. Vámonos. ¡Que se larguen! ¡Que se atienden! ¡Láguense! Sandy, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? Voy a entrar, mi vida. ¿Cómo estás, mamita? Sandy. Sandy, háblame. Mira, tu papá no quiso... ¡No lo justifiques! Llegó borracho y arruinó mi fiesta. Y ahora por su culpa todos en la escuela se van a burlar de mí. No le importo en lo absoluto. Claro que le importas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que tú lo justificas. Cuando estabas enferma yo te defendí de mi papá y de mi abuela. Y ahora tú no me defendiste. A ti tampoco te importo. Lo único que hiciste es inventar excusas para mi papá. No digas eso, mi vida. Perdóname. Es que la verdad es que no supe qué hacer. ¡Es que nunca sabes qué hacer! ¡Vete, por favor! Quiero que te vayas. No quiero verte. Dormilona. Son más de las once. No sé, pero bueno. Hoy es sábado. Y mi papá, no sé mi vida, se bañó y se fue temprano. Primero come y luego juegas. Sí, mamá. Chandi, perdóname, por favor. Tienes mucha razón. Yo tenía que verte defendido. No importa. Hola, Sandy. ¿Cómo estás? Mira quién llegó a visitarte. Ya perdóname, ¿sí? Ya te quiero mucho. Te diré qué vamos a hacer. Tú y yo nos vamos a ir ahorita mismo a comprar lo que tú quieras. ¿Todo? Todo lo que tú quieras. Bueno, está bien, pero con una condición. La que quiera mi princesita. Yo nunca más te quiero volver a ver así, porque yo te quiero mucho. Es una palabra de honor. Te lo juro que nunca me vas a volver a ver así. Bueno, está bien. Córrese. Córrese a cambiar. Pues no dices que no tienes dinero. Bueno, ya saldrá. Manuel, esto es muy lindo de tu parte. Bueno, era lo mínimo que pude hacer, ¿no? Comprarla con regalos. Quisiera creer que no es así. Prefiero verlo como si Manuel quisiera pasar un tiempo con su hija. Pues por tu bien y por el de tu hija, espero que sí. Oye, ¿y ya no te dijo nada sobre el dinero de la fiesta? ¿De dónde lo sacaste? No, creí que lo saqué del gasto. Oye, ¿y sobre lo del negocio? No me digas que te estás arrepintiendo del negocio. Arrepintiendo no. Es solo que siento que ahora no es un buen momento. ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues para serte franca no lo sé. ¿Qué miedo le tienes a Manuel, amiga? Temo lo que puede hacer si se entera de que estoy trabajando. Amiga, Manuel no es todopoderoso. Ay, ese es el problema, Vicente, que para mí lo es. Le juro que me siento bien, doctor. Sí, discúlpeme, pero es que no puedo ir a verlo porque estaba muy ocupada, de verdad. Prometo que estoy comiendo mejor. Por favor, en cuanto pueda voy a ir a verlo. Sí, sí, sé que mi salud es importante. Gracias. Yo le llamo para hacer la cita a su secretaria, por favor. Gracias. Bueno. Sí, soy yo. ¿Cómo? No, eso no puede ser, mi hija. Está bien. Ahorita voy para allá. ¿Qué quieres ahora? Manuel, es que me llamaron de la escuela de Sandy. ¿Está muerta? ¿O herida? No, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, si no está muerta ni herida, entonces no es una emergencia gorda retrasada mental. Deja de hablarme al trabajo. Abajo. ¿Dónde está mi hija? Yo quiero verla. Ella está bien, señora. La están atendiendo en la enfermería. Ay, Dios mío. Tranquilice esa señora. Mire, como usted sabe, yo soy el nuevo psicólogo de la escuela. Sí. Mi nombre es Esteban Rincón. No tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero dígame qué fue lo que pasó. Siéntese, señora. Sí. Sandra se peleó con otra niña a golpes. ¿Pero por qué? No ha querido decirlo ni tampoco la otra muchachita, pero creo que lo importante es que el rendimiento de su hija ha bajado muchísimo y su conducta también. Ha dado un giro de 180 grados. Sabía que no iba bien. Yo trato de ayudarle en sus tareas y estoy pensando en ponerla en clases particulares. Quiero que entienda una cosa, señora. La nueva mala actitud y bajo rendimiento de su hija son solamente manifestaciones y síntomas de algo más profundo. Discúlpeme la pregunta y dígame, ¿hay problemas en casa? Pues, supongo que, pues, como en todas las casas. Señora, míreme a los ojos. Esto es muy importante para el futuro y para el bienestar de su hija. Yo no quiero ni puedo meterme en su vida privada, pero mi experiencia como psicólogo me indica que cuando un adolescente cambie de esa manera es que está reflejando problemas de su hogar. ¿Y usted puede ayudarla? Solamente si usted confía en mí y yo en usted y para eso tendremos que hacer un equipo. Me parece muy bien. Entonces, ¿tenemos un trato? Sí, y un equipo. Bueno, yo la llamo señora. Ahora puede ir a ver a su hija. Gracias, muy amable. Mi vida, tienes que decirme por qué te peleaste con esa niña. Tú no eres así. ¿Qué pasó? Es que no te va a gustar. Lo que no me gusta es que te hayas peleado hasta golpes. Mira cómo quedaste. Mira cómo quedó el uniforme. Dime, por lo que más quieras, Sandy. Dime qué pasó. Es que la otra chava me dijo que mi papá era un borracho y que mi mamá era una gorda abejada. Y luego después la descarada me dijo ¿y qué hizo tu mamá después? ¿Se comió todo el pastel? Sandy, tranquila. Perdóname. Perdónanos. Te hemos hecho mucho daño. Manuel, por favor, hazme caso. Esto es muy grave. Ahora no tengo tiempo. Se trata de tu hija, de la que tuve que vivir en la escuela por tu culpa. Ay, sí, claro. Ahora yo tengo la culpa de todo. ¿Y tú? ¿Muy inocente o qué? Por favor, no quiero pelear. Solo te estoy diciendo que... Me vale gorro lo que estés diciendo, Tamara. ¿Quieres saber por qué bebo? ¿Por qué? Gracias a ti y a tu estúpido embarazo perdí los mejores años de mi vida. Nunca debí casarme contigo. ¿Y si no estás a gusto, ¿por qué no te vas? Eso es lo que tú quisieras, gorda. Pero no te voy a dar el gusto. No te vas a quedar con todo lo que he trabajado con estos años de sacrificio del infierno que ha sido vivir contigo. ¿Y sabes qué? Ya me cansaste. Ya me cansó verte, me das asco, ya mejor me voy al cuarto de huéspedes, o sea, a mi cuarto. Habló como si nunca hubiéramos tenido momentos felices. Y créeme que vivimos mucho, nos casamos enamorados, y ahora dice que todo ha sido un infierno. Él dirá cualquier cosa para hacerte sentir mal y para tenerte bajo su poder. ¿Cuándo vas a entender eso? No sé, ya no entiendo nada. Claro, yo sé que me sobrepeso y que porque estoy gorda... Ya deja eso. Tu sobrepeso no tiene nada que ver. ¿No? Pues yo creo que tiene todo que ver. No, qué bueno que vas a ver al psicólogo. Dile todo esto, todo lo que me estás diciendo a mí. Y recuerda que no es nada más por el bien de tu hija, sino por el tuyo también. Así que, como ve, pues sí hay muchos problemas en casa. ¿Y desde cuándo se viene dando esta situación, Tamara? Gracias. ¿Me permites que te hable de tú? Sí, claro, es más cómoda, sí. Pues, en realidad, nuestra relación siempre ha sido así. A veces me quiere, a veces me odia. Y pues yo solo lo puedo atribuir a mi físico. Quizá Manuel tiene razón en decir que no valgo nada. Vamos a partir de algo muy importante, Tamara. Tú vales mucho. Eres una mujer admirable. Eres fuerte, valiente. Eres una buena madre. Y eres muy bonita. Ay, no, eso no. Lo que tu marido te hace es violencia de género. Él te despreza por ser mujer. Te hace violencia psicológica y económica, por lo que me cuentas. Se la pasas o juzgándote, haciendo pedazos tu concepto de ti misma. Pero... Pero, ¿por qué? Pues porque él es un hombre violento con problemas de autoestima. Él dice que su papá siempre le estaba diciendo que era un estúpido y que, pues, por lo que me ha contado su padre, era un tirano con él. Su mamá le tenía miedo, siempre hacía lo que el señor decía. Entonces, él creció en un medio de violencia y está copiando al patrón. ¿Y tú, Tamara? ¿Cómo es tu relación con tu madre? Mala. Crecí escuchándola decir que soy una inútil y que como soy gorda, merezco todo lo que estoy viviendo con Manuel. ¿Sabes qué, Tamara? Me queda claro que eres y que siempre has sido una mujer maltratada. Mira, yo no puedo tratarte profesionalmente porque eres madre de una alumna, pero lo que sí puedo hacer es mandarte a una institución donde recibirás la ayuda que necesitas. ¿Ayuda? Sí, y mucha, para recuperar tu autoestima y para que salgas de este círculo de violencia porque eso tiende a aumentar, Tamara, y la violencia cada vez es peor y yo no quiero que llegue esto a un plano físico, ¿me entiendes? Ahí correrías mucho peligro. Pero es que, Manuel, jamás, nunca me ha tocado ni mucho menos. Mira, no quiero arriesgarme, Tamara. Aquí están los datos. La institución se llama MAM, Mujeres Aportando Mujeres. La dirige una amiga mía llamada Verónica. Ella es experta en violencia. ¿Mam? Mi amiga Dulce ya me había mencionado algo, pero nunca pensé que fuera tan necesario. Prométeme que irás, Tamara, porque aquí la paciente no es tu hija, eres tú y las dos son víctimas de violencia. Sí. Manuel, ¿no fuiste a la oficina? Hoy no. Tengo una presentación para un nuevo cliente y ahí no me puedo concentrar bien. ¿De dónde vienes tan arreglada? Fui a ver a Esteban Rincón, el psicólogo de la escuela, por lo de Sandy. Oye, es un hombre encantador, muy sabio, me dio mucha tranquilidad, mucha confianza. ¿Joven? Pues como tú, más o menos. ¿Te impresionó? Pues sí, como te dije, es un hombre inteligente. Y... no quiero que vuelvas a verlo, punto final. Oye, pero tengo que verlo. Pues de ahora en adelante yo llevo y recojo a la niña, es una orden. Espérame, es el psicólogo de la escuela, Manuel. ¿Qué te pasa? ¿Estás del oso? Por supuesto que no. No seas ridícula. ¿Quién se va a fijar en una gorda como tú? Tú no vales nada. Oye, Esteban, es que me preocupa mucho cómo vamos a ayudar a mi hija. Mira, vamos a hacerlo por dos frentes. Primero tienes que arreglarte tú y tratar de mejorar la situación en casa con tu marido. Y yo voy a darle una terapia especial para víctimas de violencia. Así es que esto es lo que haces cuando según tú estás en la casa. ¿Quién es este hombre? Soy Esteban Rincón, señor. El psicólogo de la escuela de su hija. Al mismo al que te ordené que no vieras. Qué bien me obedeces, ¿eh? Y te citas aquí en el mismo restaurante que vengo yo. Es que yo no sabía que tú venías aquí. Además, me cité con él por lo de la niña. ¡Ahórratelo! Vámonos a la casa. Señor Valdivia, siéntese por favor con nosotros y platiquemos. Tú no te metas, imbécil. Esto es entre mi mujer y yo. Pero es que de verdad... Pídete algo de comer. Nos vemos en la oficina. Sí, licenciado. Es una zorra perdida viéndote con otro hombre a mis espaldas, poniéndome los cuernos... Pándole, es que yo... ¡Cóllate! ¿Crees que esto va a durar? Cuando él tenga la desgracia de ver tu asqueroso cuerpo y tener sexo contigo, yo te voy a enseñar lo que es tener buen sexo. Mira. ¿Qué es eso? Esto es tu marido teniendo sexo con una mujer de verdad que siempre se saca un 10. ¿Tu secretaria? Eres un cochino, Maravillia. Eres un enfermo. ¿Cómo trataba de enseñarme eso? Entonces, ella es la zorra, ella es la perdida. Sí. Y tú la has respetado porque es mi amante. Mami. Mamita. Mami, mírame. ¿Mi papá te pegó? Mamá, mírame. ¿Por qué no tienes dignidad? ¿Qué no ves que él no nos quiere? Mamá, mírame. Así que fueron las palabras de tu hija las que te trajeron aquí. Sí, Verónica. Sandy me abrió los ojos. Entendí que no podía seguirle haciendo eso a ella y a mí tampoco. Después de haber oído tu historia, coincido completamente con Esteban en que eres una mujer que ha vivido cautiva en la violencia. y me parece que eres muy valiente por haberte atrevido a romper el silencio y a salir adelante, a buscar ayuda. Quiero dejarlo, pero no me atrevo. Es que siento que sin él no soy nada. ¿Cuántas veces he oído eso aquí, Tamara? Mujeres convencidas de que no valen nada y todo porque su marido violento se los ha hecho creer. Pero ¿sabes una cosa? Tú eres más fuerte y valiente de lo que crees. Ay, cómo quisiera creerte. Pues créelo, porque es la verdad. En cuanto a tu sobrepeso, no permitas que eso te defina. Acá con las terapias de grupo, junto con otras mujeres, te vamos a poder ayudar a que te des cuenta de eso y que te aceptes a ti misma. ¿De verdad crees que sea posible? Claro que es posible. Lo importante es que le pierdas el miedo a tu marido, que sepas que no estás sola, que no abandones las terapias y que te ayudes a ti misma, porque de eso depende todo. Y pensar que a veces yo creía que me quería. Ay, mira, el hombre habla desde el poder, la mujer desde la carencia. Él quiere reafirmarse y tú necesitas sentirte amada. Cualquier detalle o gesto amable que tenga te da una esperanza, pero con el siguiente episodio de violencia, otra vez. Eso es un mecanismo de control, Tamara. Sí. Ahora lo entiendo. Ay, amiga, con nuestra ayuda, la de todos tus seres queridos, pero sobre todo la que tú misma te puedas dar, vas a poder escapar de la violencia y vas a ser la mujer feliz que realmente mereces. ojalá. ¿Y tú qué haces aquí? Esto. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. ¿Estás loca? No, fírmalos y tendremos un divorcio civilizado y equitativo. Y si no los firmas, me voy a un divorcio necesario y te demando por violencia doméstica. ¿Me estás diciendo puras estupideces, gorda, infame, fodonga? ¿Crees que vas a sobrevivir un día sin mí? ¿Y tú? ¿Lo amas? Ni loca. Yo no tendría una relación formal con él. Y tú no me hagas esa cara que desde el principio sabías que yo me acostaba contigo solo por dinero. No sirves para nada más. ¿Estás despedida, zorra? Tienes dos días para firmar y créeme, más te vale que lo hagas. Lárquense los dos de aquí, par de zorras. Estúpido. No vales ni un centavo. Y ¿sabes qué? Tu esposa tiene razón. Fírmale los papeles. Lárgate. En una esquina me encuentro hasta como tú. Me dejó la casa y pues yo la puse a nombre de Sandy. Una pensión y un fondo de estudios para ella. No puedo creer que firmara. Pues lo hizo. Ya no tiene poder sobre mí ni sobre nuestra vida. Te admiro, Tamara. Y sé que vas a salir adelante. Y que aquí nuestra pequeña Sandra va a ser toda una triunfadora. Todo eso es gracias a ti, Esteban. Y a ti, queridísima amiga. Y a la invaluable ayuda de Verónica. Y de mam. Mujeres aportando mujeres. Ahí aprendí que soy valiosa por mí misma. Y que lo que importa no es cómo soy por fuera, sino lo que tengo por dentro y lo que tengo por dar. Vigena, amiga. Me encanta oírte hablar así. De todas maneras, voy a ver al doctor Pardo. No porque me sienta fea o por el exceso de peso, sino por cuidar mi salud. Y tú y yo, Dulce, vamos a iniciar ese negocio. Creo que por primera vez puedo decir que mi vida es totalmente mía. Y yo también puedo decir algo que quise decir desde la primera vez que te vi. Dime. Que tú eres hermosa. Sí. Gracias. Dios se aprieta, pero no ahorca. No, no ahorca. El hombre que amaba me abandonó. Ten dignidad. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Asúmelo. Mi hija se enfermó. Me corrieron del trabajo. No tengo para pagar la renta, ¿no ahorca? ¿No? La niña ni siquiera ha de ser mi hija. Qué cínico. ¿Cómo puede hacerte esto? ¿Cómo se deslinda si eres su responsabilidad? Es su hija. Esto es lo último que hago por ustedes. ¿Qué? Diablos voy a hacer.